¡Ahhh! 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 ¿Dónde está el programa? ¿Te gusta? Yo tampoco ¿Entonces en qué caso se pone este y en el caso se pone el otro ¿Eso es lo ortodoncita que dice? ¿Dame un continuo? ¿O se podrá saber en qué caso se pone? Seguro, más o menos. Lo básico pues, lo básico. Eso es lo malo, pero un poco así no... No sé para qué lo que... ¿No es de qué? Eso es lo malo de que uno vaya a hacer los cosas, eso porque uno lo va a asintar y... Si no le dicen a uno para qué, entonces uno no sabe. ¿Uno no lo puede hacer? ¿Uno no lo puede hacer a una persona sin...? O sea, si es... En el caso de aquí hay un pequeñito espacio, que aquí lo hay... Que aquí lo hay, un pequeño espacio. Este retenedor va a servir para cerrar este espacio. Porque él va a jalar todos los dientes. No va a jalar uno solo los dos. Por eso es cuando el ortonista te dice, escójame un retenedor ahí. ¿Pero a qué es el retenedor? Uno mira el que mejor salga. ¿Sí? Claro. Sí, porque la mayoría de ellos dicen, escójame un retenedor. ¿A qué es un retenedor? No. A mí nunca me dicen, déjame un retenedor. ¿Le dicen el nombre del retenedor? A mí me lo marcan una placa, un auly, un continuo. Nunca me mandan así. No, lo que tú quieras. No, no, no. Lo que tú quieras, no. Si no, coge eso con retenerlo. Allá no. Porque si uno les hace una porquería, tienen que aceptarlo. No, allá. Tú sabes que allá no se hace eso, pero... Pero allá una corona, sí, mira, necesita una corona. Ya sabes que es una corona, no hay varias coronas, o hay varias clases de coronas. No. Sí. Material. Material. Ahora es material, sí, pero la corona es sincónico. Libre de metal. Sincónico y silicato. Y vamos por... Vamos por la selana. Lo voy adelanto para aquí. Vamos por el aire de la selana. Tu tiempo te va a llegar Y quiero que me termines de primero No, no me imaginas Yo que sí que Si llevo una hora No, porque le voy explicando Si no le estuviera explicando Ya lo hubiese terminado Cuando yo empecé a trabajar Este retenedor se me decía más difícil Que es ahora Es que sería más difícil Y ahora Ya No Mira el celulaje tan bacano Pero ahí Perfecto A mí me queda como una culebra No, no, no No, no, no No, no 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 ¿Por qué no lo hizo aquí? No Oye, es que es una guía Para allá Está grave Tirando a cuidar Intensivo